Se lo sube, pero no se lo sube más de abajo de la nalguita. ¿De qué? De la nalguita. Anda, persíguelo, persíguelo. Estamos apenas vivos, chicos. Estamos a 10% del funcionamiento del cerebro. Ya estamos... Oh, miren los ojos hinchados que tengo. Chachos, estamos en PlayStation ya saliendo para... ¿Dónde estamos yendo? A Filadelfia. A Filadelfia. ¡Fuera! Se le va a hacer un review del del asiento. ¡Wow! Nada más no se levanten. ¡No, ya no voy! la visita son anchos y está arriba para que leas tu libro en lo que tenemos y hace un poquito de frío con la recondicionada es mega rápido chicos una hora y media estamos en filadelfia o la música rock y no dijimos cómo llegará en el amtrak poniendo atención porque les compramos equivocado a ver chicos tania tiene razón la erré y compré mal el horario de vuelta gente de regreso hacia nueva york y entonces tuve que para un cargo una diferencia para reemplazar el ticket de regreso no pasó mayores la verdad nos salió un poquito más de 100 dólares el ticket un poco caro la verdad que sí para una hora y media de viaje eso sí pero como pueden ver pues lo compré por antrack y si les tengo que dar una recomendación o consejo suscríbanse hacia un newsletter para que le manden ofertas para que les manden todo lo que están haciendo mensualmente porque tienen muy buenas promociones también y si no quieren viajar en tren porque le parece un poquito caro pueden viajar en bus hay muchas compañías de buses que le pueden encontrar el google mega bus creo greyhound flicks bass no sé si todas esas van pero podrían ver la opción hay billetes desde 15 a 16 dólares y como es tan poco tiempo pues tampoco hace tanta diferencia viajar en tren o en bus a veces el bus si vas muy tarde no tan temprano te puede agarrar un tráfico también tremendo me dijeron que a veces se demora de tres a cuatro horas depende el horario que vayas nosotros recomendamos ir muy temprano como lo vieron para aprovechar el día pueden ir por el día como nosotros pero si continuamos con el vídeo si hay más opciones por favor poner en los comentarios para que todo el mundo pueda saber y viajar de una manera rica y barata ahora que ya saben cómo llegar aquí hemos llegado mega bonito eso que la chica dice pero bueno de viajar en tren es que llegas a estaciones chicos no sé si así será la ciudad de filadelfia un domingo en la mañana pero está mega vacía pero tranquila pero sigue que vamos a hacer para hacer la ganancia de comer chistes ese es el objetivo principal vamos a ir a ver rock y step y vamos a ir a caminar por donde hay casos al lado del río y que más vamos a hacer hay ir a ver la campana de independencia muchachos le vamos a dejar todos los lugares que estamos visitando ahí en el mapa en la descripción estamos actualmente en lohan square donde aparentemente hay algo con todos los países que están las banderas de muchísimos países nos hemos dado cuenta que las cosas para ser principales están alineadas de este a oeste así que vamos a ir a la parte más este y barrer hacia la parte más oeste pero no e irnos hacia el este y terminar así el día en el medio vamos a comer el famosísimo felipe chiste y que felipe no 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 bueno eso lo que tiene pensilvania filadelfia y no leen lo que dice ahí pero pues tiene cosas muy antiguas le dicen a la ciudad de los primeros el primer hospital que afirmaron la declaración de independencia y eso vamos a verlo después con la campanita y creo que como un museo también y esta parte de la parte donde está él es un río con casas bonitas al costado desde acá se comienza y se va hacia la parte derecha de la ciudad vamos a ver qué podemos hacer en 11 horas 10 ahora tenemos pero el clima no nos ayudó porque filadelfia es tremendamente verde en la primera parada o comenzando hemos llegado a la zona del kayak parece que acá es muy importante para filadelfia el tema del remo muchachos y tienes una vista hermosa del centro de la ciudad desde aquí y también pues del museo de arte de filadelfia no sí que está que me mostraba hasta que me enseñaba todo así que yo vengo de tour guide contrátenme a mí ahí ya está el centro ahora vamos a ir a la escalera de rock y corriendo como muchachos el problema es que ella parece que estuviera nadando nadando es que tienes que bajar de escalón a escalón así que tú haces así mira la verdad que la verdad que rocky y respeto a rocky ahora sí nos merecemos el sándwich y ahora sí y abajito abajito de la escalera pues está la estatua de rock y claramente hay gente esperando para tomarse fotos o sea no se parece mucho a la a rocky balboa pero es rocky y acá pues hay gente vendiendo cosas y aprovechando turismo yo nunca pensé que venía a la estatua de rock y nunca pensé la verdad ya ven el primer escultor de eeuu en filadelfia más vamos me lo más alto de este parquecito y apostó un poquito la vista que tiene es preciosa ¡Qué cansado! Eso de frente chiquiquera, una cárcel. Era una cárcel, pero ahora es un museo. Era una vez la cárcel más famosa y más cara del mundo. Pero hoy se queda como una ruina y un museo y hacen tours en la noche. ¿De noche? Bueno chicos, ¿y cómo se llamaba la cárcel de Filadelfia? Eastern State Penitentiary. La cárcel del estado Eastern. Chicos, Filadelfia, mega bonito. Ven a estar al frente de la cárcel, museo. Esta es la avenida Fairmont y es bastante histórico y antiguo. Así que está muy lindo caminar por acá nomás. Lo que estamos buscando es comida. Específicamente algo que es muy famoso en esta ciudad. Philly Cheese Steaks. Muchachos, estamos en el sur de Filadelfia y fue creo que la mejor decisión que hemos tomado en el día hasta ahorita. Está mega bonito por acá, esto es mega histórico. Y miren, miren, una caravana de baño. Huele, huele. Huele, ¿no? Huele a Philly Cheese Steaks. Real Life Cheese Steaks. ¿A qué huele? Dijo, it's a real life shit show. Huele a Cheese Steaks, ¿no Philly Cheese Steaks? A Cheese Steaks. ¿A te gusta? ¿A te gusta? Vaya y te gusta. ¡No! Estamos en un lugar que se llama Jim's Steak y está desde 1936. El 100% de los sándwiches aquí son increíbles. Entonces, vamos a probar nuestro primero cheesesteak. Lo pedimos con American cheese. ¡Wow! Me hace agua la boca. ¿Y por qué hemos pedido uno? ¿Cuál es la idea? Pedimos uno para compartir porque una es tan grande y dos queremos probar muchas cosas. Entonces, la idea va a ser compartir, probar poquito y poquito y atacar varios lugares. Entonces, bueno, le voy a dar mi primera mordida. ¿Se ve? ¿Sí me tiene? No, ¡Wow! El pan sí no lo tostan, así que es algo que en Nueva York siempre te preguntan, ¿tostado o no? A ver, venga, venga. Venga, venga. Me da miedo el tema del queso. ¿Sabe mucho a queso? No, no lo hago. ¿Cero? ¿Segura? Sí, quiero decir un poco. ¿Sabes qué le pondría picante? Sí. Sí, claro. Pero está bella. ¿Y qué tal la cebolla? La grasita como la caiga. No sé dónde mirar porque está quedando. Bueno, aquí está. Vamos ahora a disfrutar de los sándwiches. Bye. 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 Miren, chicos. Miren, chicos. Miren lo antiguas que se ven. Lo antiguas y parece que esto no funciona. Se llama Downy. Pero miren lo antiguo y viejo que es esto. Bueno, esto ya no funciona claramente porque miren. Y si funciona pues lo han dejado bastante. La decoración ha sido bastante realista. Pero, ¿se ve? Miren. ¡No hay cuatro guys que killed in here! ¿Really? ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, ellos hicieron algo. Creo que tiene algo que tiene con ellos. ¿Los? ¿Alguien? Ya. ¡Forever?! Creo que están cambiando. Se me quedó un lugar. ¿Por qué? Porque eso haces? La comida y el staff. por drogas y cosas así realmente y alguien comió algo y murió wow wow de la comida dentro eso es increíble parece hermoso fue muy bien pero yo estaba hablando de mi madre 4 personas murieron aquí realmente? wow gracias ¿qué tipo de comida era? ¿qué tipo de comida era? realmente buena comida realmente buena comida yo pensaba que me estaba yo pensaba que me estaba bromeando pero parece que es verdad que 4 personas de acá murieron y acerraron el restaurante vamos a buscarlo en internet y para ver qué tipo de comida estamos en la calle pine y la calle la calle 2 la segunda esta calle de acá casi tiene 300 años de antigüedad esta media parece un cuento de hadas se lo juro el mercado tiene como casi 280 años y las calles parece que es de la misma edad y todo es mega bonito parece un pueblito un pueblito sacado de un cuento un cuento europeo miren hasta el piso miren hasta el piso hasta el piso bonito miren chicos miren todo esto parece un pueblito europeo que parece chiqui? suiza? si parece super se ve muy old school y toda parte muy cuidadito miren si tienes algún mantenimiento eso si para que estén los edificios así de bien desde 1700 1800 miren es super bien cuidado debe ser la zona de las zonas más caras para vivir también no? yo creo si porque es el old town es la parte antigua de la ciudad así que debe ser de lo más cariño para vivir pero de lo más bonito también las calles empedradas wow para andar en bici no es ideal en el empedrado miren esto miren qué lindo chiqui hay un cementerio vivo yo lo que digo es siempre he pensado que los cementerios de algunos lugares se me hacen un poco tristes lo digo igual hay mucha gente que se queje de mi comentario pero lo digo porque los mexicanos son tan alegres tienen tantas flores y colores volteas para acá y es como que de verdad si se siente que hay gente muerta no que en los mexicanos no pero o sea diferente es como más alegre claro la muerte es celebrada de diferente manera en diferentes culturas está súper bonito pero si se siente como algo más hay gente que ha muerto ahí en 1805 toda una familia la familia Summers 1813 1811 o sea eso tiene ya 200 años creo que podemos darle si le podemos dar la vuelta si que loco antes pues enterraban al hombre aquí a la mujer siempre a los pies y este señor era un marino que murió en 1820 así que es hace dos años ha sido su aniversario 200 su bicentenario y así hay pues tumbas que tienen más de 200 años todavía miren esta que está que se cae y la gente está que camina por las tumbas sin miedo a ver chicos este pues tienes que reservar para entrar al Independence Hall ahí tienes que reservar que también voy a dejarlo en la descripción para que puedan reservar pero hoy ya está todo vendido así que no es creo que no se paga es gratis solamente que tienes que hacerlo con anticipación para hoy ya ya no hay pero que estás bienvenido a entrar y explorar el área de afuera de este lugar pero no puedes entrar nada más bueno hoy ya no será bueno al frente hemos llegado a la campana la campana de la independencia pero hay una fila de casi media hora bueno todo es gratis felizmente así que solamente te cuesta esperar pero media hora por una campana chiqui ¿por qué tenemos que esperar media hora por la campana? la hicieron en 1752 es un símbolo de independencia pero en sí no pueden comprobar que la tocaron pero antes estaba allá arriba en el donde era el city hall y la usaban para decirles a los a la gente que... a los políticos que iban a hacer sesiones de política y a la comunidad de que iban a ver public meetings reuniones públicas para anunciar cosas torre y la poches y ya y ya entonces no es tan... tanto de independencia que se hizo famosa la campana se hizo famosa después de 1847 cuando hicieron una... escribieron una historia que sonaron la campana para la independencia pero en realidad no es cierto es interesante así para verlo no tiene que hacer cola para tomarse fotos pueden solamente ver la campana por afuerita por el costadito y nada no se puede tocar así que nadie se acerca a tocarla ahora nos merecemos otra comida yo me acordaba que también son famosas las... las costillas acá en Philadelphia así que encontramos half puff se llama half puff guau beso mmm qué delicia hay tres cuartos cuatro... seis años todo aquí es muy viejo ¿no? fue el primer lugar en el país fue un poco de años un poco de años un poco de años ya 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 hay que responder a mi pregunta Art te vamos a darle aquí okey si dale para que la hummus hummus ah hummus hummus hay que comer algo salúr ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Chicos, estamos terminando el día ya después de 7 horas, 8 horas en la ciudad de Filadelfia 22.000 pasos, 15 kilómetros caminando Hemos terminado en el mercado más grande, público de Filadelfia Que está maravilloso, parece un mercado latino, pero no lo es Súper ordenado, pero el problema fue que hemos llegado tarde Cierra a las 6, son las 5 y media, así que hemos encontrado casi todo cerrado Pero es tan grande que tiene avenidas, así que está súper bonito, mega bonito Me encantó terminar aquí, hemos conocido Filadelfia en 10 horas Una hora más, tenemos el tren de vuelta a las 7, pero me ha encantado este mercadito para terminarlo Y aparte el centro, la parte histórica es maravillosa Ahora tenemos que esperar como 7.000 horas Sí, que no habíamos cerrado el video, tiene que despedirse Bueno, pónganle like, suscríbanse, es gratis Estamos cansados Son las 9.15, pero todavía no llegamos a casa Todavía falta Estamos cansados Estamos cansados Me hubieras tomado video No, ¿para qué? ¿Quieres darle el culo a mi video? ¿Quieres que se caiga? Ahí está, ahí está Espero que se lo sube, pero no se lo sube más Más de la, o sea, más de abajo de la nalguita ¿De qué? De la nalguita Ande, persíguelo, persíguelo No No